¿Qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Radio Chile aquí en UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta en Chile. Queremos recordarles que estamos haciendo todos los preparativos ya para la gala del centenario, para el 21 de septiembre, Día del Trabajador, de la Trabajadora de la Radiodifusión Sonora, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso. Nos han preguntado mucho cómo puede participar el público de distintas partes del país. Quiero decirles que el aforo es muy limitado a 200 personas solamente para ese día en el Salón de Honor del Congreso Nacional, por lo que la invitación es que ustedes nos acompañen mediante la transmisión que haremos por aquí mismo, por UCB Televisión y, por supuesto, también en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube, Clan M TV Streaming. Todos cordialmente invitados. Y a ver si para la próxima edición de Mundo Radio tenemos por ahí un cubo de por lo menos unas 10 invitaciones para el público auditor, para que puedan estar presentes también en forma, valga la repetición presencial, para acompañarnos en esa ceremonia que realizaremos el 21 de septiembre. Junto a Archie, Asociación de Radiodifusores de Chile, iniciamos entonces un nuevo capítulo de Mundo Radio Chile, Rescate, Memoria e Historias de Radio en Voz de Sus Protagonistas. Y nuestro protagonista de hoy está en estos instantes en la ciudad de Quillota. Vamos a conversar con Sergio Salinas. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido a Mundo Radio. ¿Cómo estás, Alberto? Felipe, gusto conversar contigo y con la audiencia, con quienes ya te siguen desde hace bastante tiempo en este Mundo Radio. Muchas gracias, muy gentil por el contacto. Bueno, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Hace tiempo que andábamos tras tus pasos, por fin lo logramos. Así es que queremos iniciar inmediatamente para que tú nos cuentes tu historia por el comienzo, como es lo normal, para que nos digas a qué año, en qué momento de tu vida se remontan los inicios, este coqueteo eterno que tenemos con este medio de comunicación que nos cautiva, como es la radio. Oye, bueno, aquí hay, yo he visto muchos de los programas que tú has hecho de gente de la radio, y hay una suerte de común denominador en esto, que empiezas a aparecer cuando somos estudiantes, que nosotros también estábamos al otro lado de la radio, nosotros somos la generación que nacimos junto a la radio, no somos de la televisión, por eso es un poco incómodo esto de estar conversando y viéndote contigo aquí en directo en una pantalla. Y entonces, claro, esto parte como una aventura, terminando la enseñanza media allá por 1974. Y digo aventura porque en ese tiempo era imposible iniciar una carrera o ser parte del mundo de la radio porque estaba muy profesionalizado. Hemos escuchado muchas historias de que no es como hoy, ¿no? Que todo estaba muy controlado. Un radiooperador necesitaba una certificación de servicios eléctricos y un locutor necesitaba también una acreditación, un carnet profesional, si no era prohibido el acceso a la radio. Y otro componente es que no éramos de las grandes ciudades, éramos del interior, de las regiones y de provincias donde los grandes locutores y los famosos no les gusta ir mucho, todos van tras Valparaíso Viña y tras Santiago. Entonces hubo una conjunción de esas cosas y partió un concurso para llenar o buscar talentos y cosas así. Yo había terminado la enseñanza media. En el 74 de diciembre dábamos la prueba académica y conocíamos rápidamente los resultados. Yo había quedado en la Universidad Católica. Y entonces mi hermana, que había hecho unos reemplazos administrativos en la radio, me cuenta de esta aventura que van a hacer un curso de locutores y están invitando a muchachos. Y me dice, bueno, tú hablas más o menos bien, tienes como buena voz y ¿por qué no vas? Porque yo voy a ir. Llegamos 20, jovencitos, y empezamos en esta cosa de grabar muchos discursos, muchas enseñanzas. Ver a los referentes en ese minuto. Estaba aquí en Quillota Hernando Response, que había sido como relegado de la Portales un poco. Estaba Pirincho Cárcamo, que también estaba en la minería en ese tiempo, pero estamos hablando de 1974. Así es. Estaba Jorge Montesi también aquí en Quillota. Y Manolo Romero, que era otro joven, un par de años mayores que yo. Y el periodista que trabajaba acá y el que lanzó este curso de locutores es Sergio Frías Poblete. Y Lucio Fariña Fernández, un hombre histórico de la radiotelefonía. Él era maestro de profesión, profesor, y hombre ligado al deporte y periodista deportivo. Entonces, con esa gente... El estadio de Quillota lleva el nombre de él, ¿no? Oye, es un muy buen reconocimiento que tuvo en vida Lucio Fariña de darle precisamente su nombre. Así es que, así parte esta aventura, fíjate. Y bueno, ir en los días domingos a leer, a practicar las noticias, a impostación de voz, a clases también con un profesor, un señor que hacía los programas de conciertos aquí en la radio, Jorge Rojas, el que te enseñó Borjak, y toda la pronunciación de la música clásica. Así es que, así partió esa aventura, pero era un juego de verano. Y ocurre que llegan las vacaciones, bueno, Hernán Torres vuelve a Portales, Pirincho Cárcamo vuelve a minería, recreo, no sé, y a Jorge Montesino lo vi nunca más, no supe nunca más de él. Y entonces me dicen, bueno, tú que estás aquí en esto que ya conoces, que has practicado un poco, ¿estás en condiciones de hacer los reemplazos? Esa era la radio San Martín, una radio AM CD 153. ¿Legendaria? Sí, claro. Ya te voy a contar quién eran los dueños de esa radio. Y fíjate que como aventura de verano yo dije, bueno, febrero de 1975. Y de ahí no paré nunca más, hasta hoy. O sea, ya llevas más de 45 años, ¿eh? Sí, en febrero del próximo año son 48. Mira, al medio siglo, ¿ah? O sea, la mitad de la historia de la radio está también ahí en tu cuerpo. Bueno, con motivo del centenario, hacía precisamente esos recuerdos, y hacía de los 100 años de la radio, yo tengo 47 y medio, y muy buenos maestros. Los dueños de esta radio San Martín era Lolo Achondo, Julián García Reyes, Alfonso Rioja, que era un agricultor limachino, y Mario Cisterna, que era un contador. Esa era la sociedad propietaria de la radio, así que yo tenía acá todas las semanas a Lolo Achondo. Tengo unas fotografías ahí muy emblemáticas con Lolo. Así es que con esos maestros, oye, y bueno, y otros referentes, aquí estaba también Martín Rodríguez, que era un militar, y que él, por ese amor de la música, los días domingos, hacía un programa folclórico. Aquí se venía de la escuela y grababa. Entonces, con esa gente, obviamente, tenía muy buenos maestros y a quienes seguir. Qué referentes, qué nombres, qué nombre nos has dado, Sergio, el caso particular de, bueno, Lolo Achondo ha reconocido mundialmente en Chile. Martín Rodríguez también. Qué buen locutor, qué voces, qué elegancia, qué buen uso del lenguaje. Y a propósito de esto, hagamos al tiro esta pregunta que yo realizo a mis colegas con mucho respeto, respetando todas las posiciones. ¿Qué diferencia haces tú de esta radio que vivimos ahora, que escuchamos ahora, que nos sorprendió en el centenario, respecto a esa radio a la que tú estás haciendo referencia, con esos nombres como Julián García, Lolo Achondo, Martín Rodríguez, Sergio Pirincho Cárcamo? ¿Cuál crees tú que es la mayor diferencia? Quizás pasa por el hecho de que cuando nosotros iniciamos, porque yo soy contemporáneo tuyo, la radio, tú dijiste algo muy cierto, era más profesionalizada. Un radiocontrolador tenía que rendir sus exámenes, comprobar, certificar sus conocimientos, sus habilidades. Lo mismo un locutor. Es que fíjate que yo creo que es el reflejo de la sociedad actual. Yo tengo un programa de recuerdos que en esta temporada 2022 vamos a cumplir los 40 años de emisiones continuas cada domingo. El rango etario que me acompaña ahí es muy específico, adicionando a las nuevas generaciones que logran tomar desayuno con sus padres el día domingo y quedarse hasta más tarde. Eso le da vigencia a la música. Y claro, sin duda, yo soy de la época de oro de la radiotelefonía chilena y me siento con la misión de mantener aquello. Yo he visto muchos de los programas tuyos y me gustó mucho el de Fernando Solís, por ejemplo, porque él también, a su estilo, trata de seguir manteniendo todo lo que fue la época de oro de la radiotelefonía chilena. Quizás nosotros somos un poco culpables del nivel que se encuentra, yo respetando la modernidad y a las nuevas generaciones, cada cual en su espacio, pero hago esa distinción, que es el reflejo de la sociedad actual hoy día. No puede ser que un comunicador llegue a las masas y hable como ellos. Y bueno, también por eso mismo, hoy día las nuevas generaciones han ido desechando un poco la radio como medio, como industria, y escuchan su música a través de distintas plataformas, escuchan su música, sus podcasts, y bueno, hay un individualismo hoy día exacerbado. Yo soy de otra época y trato de mantener al menos el legado de estos grandes. Fíjate que para mí, uno de los grandes referentes, y quizás me siento muy identificado con él, es Freddy Hube. Mi historia es casi la misma de él, en el colegio, con el profesor de castellano, y todo el tema, trabajando en Osorno, en Talca, en Santiago, en medio de grandes maestros. Y hoy día entiendo que sigues transmitiendo, por ahí leía una entrevista que le hicieron en una radio local, más chica en Santiago, y grabando también para su amada Osorno. Yo, a los 48 años de actividad, sigo en Quillota, para la gente de Quillota. Nuestra radio tiene una cobertura y concesión en toda la región. La radio Nexo también es muy potente, una M llega hasta la cuarta región. Pero me debo a esa gente con la cual he estado conectado estos cuarenta y tantos años. A esa gente que disfruta de una muy buena radio regional, porque generalmente nos centramos en las radios, como tú decías al inicio, de Santiago, de Valparaíso, digamos que son los centros con mayor densidad poblacional. Pero cuando uno se mueve un poquitito, unos cuantos kilómetros, por ejemplo, desde acá, desde Villa Alemana, donde estoy en estos momentos, yo voy mucho a La Cruz, a la zona de Quillota, siempre voy buscando las radios de allá. Y digo, y lo he dicho otras veces también, y aquí quiero hacer un homenaje, a la radio regional. ¡Qué buena radio en calidad técnica, en calidad de programación, de locutores! Por eso es tan apreciada la radio en las localidades interiores de nuestro país, porque mantiene esa magia, esa estética realmente maravillosa, que prácticamente algunas radios, salvo algunas excepciones, mantienen las cadenas y todo eso. Pero la radio regional, la radio local, es una radio realmente maravillosa. Y te felicito por la cantidad de años que tú llevas ahí entregándote a tu público auditor, que sin duda debe valorar, pero in extenso, tu trabajo profesional, y con tu voz tan timbrada, con tu elegancia. Yo te felicito realmente. Hago ese paréntesis para hacerlo, porque se nos acerca la gala del centenario, que como eje central va a tener el reconocimiento a nuestros pares. Así es que estamos practicando desde ya. Yo me siento muy reconocido por la audiencia, a pesar de que no soy conocido. Yo mantengo la magia de la radio y tengo la suerte, al menos, digo, de no tener esa relación de persona, sino que mantener la magia, el misterio todavía. Quizás con esta entrevista se van a develar algunas características. Lo que le pasó a Motofrés. En menor escala, sí, porque nuestro programa es sin mayores pretensiones también. Claro. Y fíjate que otra cosa que ocurre y que le he escuchado, me gustó mucho la entrevista de Eduardo Lago, a quien nosotros recibimos con Eduardo Riveros cuando estábamos en Fundación, yo estaba en Fundación y Amapola. Así es. Y Eduardo Riveros hacía clases de locución y Eduardo Lago y Pepe Mora fueron como los más aventajados de esa promoción y llegaron a trabajar allá. Y mira dónde está hoy día y se siente realizado y explicado un poco en la Universidad de Santa María, que es la única radio hoy día que tiene emisión de música clásica, de música orquestada. Yo cuando comencé en la San Martín, teníamos los domingos a la mañana, teníamos que presentar conciertos. Todos los días teníamos melodías de sobremesa. Me gustaba mucho la San Cristóbal, la Radio El Conquistador, la Fundación. Bueno, estuve seis años en Fundación. Y bueno, si no es por la Radio Santa María, aquí no existiría difusión de esa música. Hubo un radio papugo por ahí que duró un par de años y nada más. Y entonces, si nosotros no le entregamos a las nuevas generaciones esa música, ¿cómo discutimos que solo sea el país que más consume reggaetón, por ejemplo? Yo respeto todas las tendencias musicales, pero obviamente me gustaría la difusión darle la posibilidad a nuestro público. Y es por eso que estoy enfocado en los recuerdos y en los clásicos. Es un poco la línea de los programas que yo vengo haciendo. Porque habiendo sido tan importante, esa música, fíjate que no se toca en ninguna parte. Es verdad, es verdad. He visto por ahí, a veces en redes sociales, un joven que hace una suerte de TikTok, y debe ser un veinteañero. Y hace ahí unos pequeños rankings de música de los años 50, por ejemplo. Y él se maravilla y reconoce la calidad, que tiene que ver también con que en aquellas décadas, 50, 60, toda la instrumentalización que acompañaba a una canción era con instrumentos naturales. No había nada sintetizado como es ahora. Entonces, esa calidad sonora, escuchar un disco de Frank Sinatra, o sea, cómo suenan esas grandes Big Bang con las que él grababa, pero realmente maravilloso. Un tema de Elvis Presley. Yo pienso que cualquier tema de Elvis Presley, si surgiera ahora, en este instante, igual sería un éxito. Nunca sería extemporáneo. Sería totalmente ad hoc a los tiempos que vivimos. Fíjate que me han tentado varias veces, y es porque, bueno, ya yo estoy retirado de mis actividades, trabajé profesionalmente en el ámbito de las comunicaciones, pero en otra línea. Y en un programa quizás más adelante nos juntáramos y hacemos, mostrando los vinilos, hablando un poco la historia. Escuchaba también un poco la entrevista que le hiciste a Pirincho Cárcamo, que no nombró Quillota, no nombró la Radio San Martín, donde estuvo acá un par de años. Y claro, yo creo que las nuevas generaciones se seguirían maravillando, y es por eso que oiría la música de los Doors, de Deep Purple, de los Creedence, por decirlo, más comerciales nomás, siguen absolutamente vigente, porque es la mejor época de la música. Ahí hay tipos que efectivamente tenían formación clásica y pasaban de una pieza clásica a un rock, los Emerson, Laycan, Palmer, no sé, tendríamos horas para conversar. Otro mérito que tiene la radio, y que yo lo he ido señalando también en las últimas ediciones de nuestro programa, es que la cultura musical del mundo, de la humanidad, se construye a través de la difusión que le otorga la radio en todo el mundo. La música ha existido siempre. Tú dijiste algo muy cierto, y ahí es donde se nota la profesionalización. Mira, no basta ser, a lo mejor sí, según el segmento, hay radio para todos los segmentos, y eso me parece bien. Chile, no sé, tú trabajas con la gente de Archiviria, hay más de 2.000 estaciones de radio en el país, y quizás más con las que están en internet o no son autorizadas, o no están reguladas. Pero un comunicador debe tener un mínimo, y no un mínimo, un medio, o un máximo de conocimientos, y somos nosotros responsables también de alimentar a las nuevas generaciones. De repente, las nuevas generaciones hablan de que todo es ochentero, y que para atrás no existe, y que los boleros, los trajo Luis Miguel, bueno, así, somos responsables de aquello. Es verdad, dar a conocer que Lucho Gatica, por ejemplo, fue un cantante chileno que prestigió a Chile en el mundo entero, llegó a ser realmente una, sin que existieran los medios de difusión que existen ahora, sino a través de la radio, Lucho Gatica, pero fue éxito mundial, referente, para, lo reconoció, creo, ya que tú lo mencionas, Luis Miguel, cuando él hizo estos covers, porque son covers de temas que vienen, ¿no es cierto?, de mucho más atrás. Bueno, oye, un gusto conversar contigo, y un honor que me hayas invitado a contar un poco la historia de la radio junto a, ya, a Mary Roger también, Mary Roger vino a hacer la práctica aquí, cuando teníamos una transición entre las antiguas radios, y antes de Libra, que ya tiene 33 años, cumple ahora en diciembre, había una estación Pocochay, que era la primera FM, después que desapareció Voces, qué sé yo, Galaxy y todo aquello, y ahí apareció la Mary Roger, y se acordó de Pato Rivero y de sus venidas a Quillota, así que yo me siento privilegiado también de que me hayas invitado, muchas gracias. Bueno, el agrado es mío, sé que Elías piensa lo mismo, respecto a que te andábamos siguiendo hace tiempo para tener esta conversación que finalmente se torna un poco breve, porque es un programa de televisión y al fin y al cabo, y estamos acotados con los tiempos. Sergio, quiero agradecerte e invitarte formalmente para que nos acompañes también presencialmente en la Gala del Centenario el próximo 21 de septiembre en el Congreso Nacional. Oye, muchas gracias, saludos a Elías también, hace muchos años que no lo veía, nosotros también coincidimos, pasamos muchas madrugadas de domingo y fiestas patrias y navidades juntos en portales, porque hacíamos esos turnos, así es que ya sea de mañana o de tarde, en nuestros años mozos, coincidimos también por ahí en este mundo de la radio. Así que saludos para Elías. Perfecto. Y te voy a cobrar la palabra respecto a que nos gustemos en una otra oportunidad para ver vinilos y todo eso, ¿ah? Sí, con mucho gusto. Yo amo la música y la verdad que participo de ella. Bueno, herencia de mis padres. Mi padre me regaló una radio que compró de esas radios que tenían tocadiscos, que eran con muebles, y también una colección de discos, orquestas, cuando estaba en su apogeo Elvis, Bill Haley, la música folclórica, tango. En realidad me gustan todas las expresiones musicales. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sergio, por tu habilidad. Estamos en contacto y nos vemos. Muchas gracias a ustedes y se trae muy bien. Muchas gracias. Sergio Salinas, desde Quillota, ha sido nuestro invitado invitado en este capítulo de Mundo Radio Chile. Rescate, memoria e historias de radio en voz de sus protagonistas. Se viene la gana del centenario el 21 de septiembre, junto a Archie, Asociación de Radio Difusores de Chile, en el centenario de la radio en nuestro país. Amigas, amigos, si Dios quiere, será hasta la próxima. Chau, chau. Gracias por ver el video.